Si vas por Dios que he dado ya Tú siempre conmigo vas He prendido tu camino a mar Sobre tus huellas caminar No, no me callarás De tu amor quiero cajar No, no me tendrán No, no me callarás De tu amor Con mi amor Tu y yo No hay nada Con mi amor Tú me ha finito de tu amor Yo caeré He prendido tu palabra a mar Y ha oído tu corazón Nunca hizo de quien dio loco da Que todos puedan esquivarlo No me callarás Tu amor quiero cantar Todo me dejo cantar Tu amor Tu amor Tú y yo No hay nada Que todos puedan esquivarlo Tu amor 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 Muchas gracias. Con mi amor, tú y yo no bailarán Con mi amor, hazme por el amor y cañaré Con mi amor ¡Gracias! Gracias.